Gracias y le damos la bienvenida a Ricardo Chicolino, vamos a hablar de un tema que está, es hoy el tema. El tema es hoy, es hace 30 días y ahora son por 30 días más, aparentemente, el tema del blanqueo. Ricardo, gracias por el tiempo, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo están, gracias por invitarme y poder compartir este momento con vos y con la audiencia. Sí, siempre te tenemos de columnista, hoy te vamos a, vamos a tener un poco más de tiempo para charlar más tranquilos. Es decir, hoy no es el tiempo del columnista y ahí tenemos tiempo para explayarnos un rato. Ricardo, más allá de todo tu conocimiento y tu sapiencia, qué movida el del blanqueo, ¿no? Estoy tapado de información del blanqueo en las últimas dos o tres semanas. Nos pasás blanco sobre limpio, negro, azul, gris, porque hay todos los colores en este blanqueo, ¿no? Sí, vos sabés que este blanqueo es muy particular porque es barato, tiene muchos beneficios. Estratégicamente es importante porque el blanqueo salió justo antes de que comenzara el intercambio de información entre Argentina y Estados Unidos. Este, situación que muchas inversiones financieras existentes en Estados Unidos se blanquearon en el blanqueo de Macri del año 2016. Que tiene algunas particularidades que lo diferencian de este. Pero, sin embargo, en opinión del INDEC, permanecen en el exterior o permanecen ocultos alrededor de 230.000 millones de dólares. Muchos de los cuales están en Estados Unidos y si hay un intercambio de información con Estados Unidos, también se ha generado dinero no declarado a partir del blanqueo de Macri. Por lo tanto, es un momento estratégico porque el intercambio de información con Estados Unidos va a proporcionar las cuentas o las inversiones de argentinos en Estados Unidos, pero las cuentas que están a nombre de personas humanas argentinas, personas humanas residentes en Argentina y en la medida que esas cuentas tengan una ganancia declarada durante el año 2023 de 10 dólares. O sea, vos tenés una cuenta de Estados Unidos, te dio un interés, una renta de 11 dólares, va a ser motivo de información, en este intercambio de información. ¡Guau! ¡Qué piso de información extremadamente accesible! Porque no estamos hablando de grandes inversiones o de grandes invenciones, estamos hablando de, no digo Doña Rosa, Ricardo, pero de inversiones de particulares, de hogareños, no necesariamente de grandes empresarios. Correcto. Y va a informar el titular de la cuenta. No va a informar el beneficiario final. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras societarias que esconden al beneficiario final. Eso no lo va a informar. Pero al informar al beneficiario de la cuenta, el titular de la cuenta, y si el fisco investiga al titular de la cuenta, el titular de la cuenta cuando tenga que responder, existen posibilidades de que diga, no, esta plata no es mía, es de fulanito. Con lo cual, este sería la punta del ovillo también, donde no se sabe cómo puede terminar el tema. Además, un tema muy importante es que aquel que tenga dinero depositado en Estados Unidos, y no lo haya incluido en su declaración jurada de impuestos, y no entra en el blanqueo, y el fisco lo detecta, el monto del ajuste va a ser el equivalente al dinero que tenía en el exterior. Es casi confiscatorio. Sí, digamos que no sé si va a ser justo, pero va a ser un monto muy importante, y además tiene riesgo de caer en la ley penal tributaria. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta, este blanqueo es estratégico. Pero además tiene situaciones muy favorables, porque, como todos sabemos, porque ya todos somos especialistas en blanqueo, como dijiste vos, en estos últimos 60 días hemos consumido tanta información respecto del blanqueo que no necesitamos ser un especialista para entender cuál es el objetivo de este blanqueo. Y entonces, hasta 100.000 dólares, alguien que blanquea, regulariza, vamos a utilizar el término regulariza, porque algo que hay que regularizar es algo que estaba irregular, entonces ahora lo regularizo, y lo irregular era no haberlo declarado. Entonces, aquel que regulariza, si regulariza hasta 100.000 dólares, el blanqueo le sale gratis. Y mucha gente regularizó hasta 100.000 dólares, ¿no? Porque no solamente es gratis, porque no tiene una tasa, sino que tampoco es necesario, corregime por favor si me equivoco, la declaración del origen. Si cualquiera sea el monto, aunque sean 200 millones de dólares, no tenés que informar el origen. Obviamente este blanqueo tiene beneficios, ¿no? Y por ejemplo, al que blanquea, el que blanquea queda liberado de todos los delitos que podrían imputársele por haber tenido dinero irregular. Entonces, la regularización es que te deja indemne de todas las ilicitudes, porque si alguien tiene dinero no regularizado es porque cometió un acto ilícito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el blanqueo te libera de todos esos actos ilícitos, salvo el lavado de dinero. ¿Está bien? Que hay que comprobarlo, obviamente. Que hay que comprobarlo. Para eso llegar a poder tener alguna imputación penal, en ese sentido. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, el blanqueo lo pueden utilizar los monotributistas. Y blanquear dinero que un monotributista blanquee 100.000 dólares no le cambia la condición de monotributista. Sigue siendo monotributista. Ah, no va a tener ningún tipo de implicancia en las relaciones impositivas con el fisco, en ese sentido. No, ninguno. Ninguno. ¿Y ese dinero blanqueado va a tener algún impacto en ganancias, en bienes personales, en algunas de estas variables? Sí, mirá, por eso yo digo, yo les recomiendo a los contribuyentes que me consultan, no se pierdan este blanqueo. ¿No? No se lo pierdan. Porque este blanqueo te ofrece varias alternativas interesantes, ¿no? Pero vos preguntaste algo concreto. Yo blanqueo 100.000 dólares, gratis. No pago un peso como impuesto especial al blanqueo, para decirlo de alguna manera. Bien, en mi declaración jurada del año 2024, este dinero que blanqueé lo voy a incluir. Como yo lo estoy regularizando en el mes de septiembre, octubre del año 2024, cuando llegue el 31 de diciembre lo voy a incluir en mi declaración jurada. Tal vez lo siga teniendo en efectivo, tal vez lo haya invertido. Y tal vez me genere rentas. Y si me genero rentas voy a pagar impuestos, como si lo hubiese tenido toda la vida blanco. Pero voy a pagar impuestos por la renta que me generó a partir de que lo blanqueé. ¿Está bien? Y bueno, esto es obvio. Si yo tengo rentas, tengo que pagar impuestos. También había una opción, había una opción. Qué buen momento para sacarme todas las dudas, ¿eh? Que vengo escuchando, porque lo blanqueo. Y automáticamente que lo blanqueo, lo invierto. O lo invierto en una propiedad, o lo invierto en un auto, en un terreno, en algo. Pero eso me exime del pago de otros impuestos a futuro, prácticamente. Bueno, mirá que parecería que nos hubiésemos puesto de acuerdo entre las preguntas que vos me hacés. Y pensar que no hablamos nunca de este tema, ¿no? Pero mirá que bueno lo que me preguntás. Este blanqueo te da una posibilidad, mirá. Obviamente que cuando uno tiene un patrimonio, en cualquier, en un inmueble, en un auto, en una empresa, en acciones, en lo que vos quieras. Cuando uno tiene un patrimonio, tal vez tenga que pagar el impuesto sobre los bienes personales. Bien. Este blanqueo te permite, el monto que vos blanqueás, podés pagar bienes personales a una tasa del 0,5%. La pagás por cuatro años. O sea, vos blanqueás 100.000 dólares, ¿no? 100.000 dólares al tipo de cambio Banco Nación Argentina, representan mil millones de pesos, para decir algo redondo, para decir una cuenta redondo. Hacés mil millones por 0,5%, por cuatro años, y pagás. Mirá, vamos a hacer, mientras charlo con vos, hago la cuenta para no equivocarme. ¿No? Y entonces digo, mil millones de dólares, mil millones de pesos, por 0,5%, eso me da 5 millones. Por cuatro, 20 millones. 20 millones. Serían 20.000 dólares. No, perdón. Discúlpenme. 100.000 dólares. 100.000 dólares. Por 0,50%, igual. Por cuatro, son 2.000 dólares. O sea, si yo blanqueé 100.000 dólares, pago. 2.000 dólares de bienes personales, y de acá, al 31 de diciembre del 2027, no pago más bienes personales sobre esos 100.000 dólares. Pero no solamente eso, sino que todos los incrementos patrimoniales que yo tenga de acá hasta el 31 de diciembre del 2027, no pago bienes personales. ¿Qué blanqueo tan diferente a los otros, eh? Bien. Entonces, todo esto está dentro de una misma ley, que es la ley 27.743, ¿no? Esta ley contempla el blanqueo, este régimen especial para bienes personales. Entonces, este blanqueo ofrece un montón de alternativas. Porque vos esos 100.000 dólares, yo, estamos hablando de 100.000 dólares. Imagínate uno que blanqueó un millón de dólares. Y ese millón de dólares le genera incrementos patrimoniales, que durante los próximos cuatro años no va a pagar nada de impuesto. Entonces, digamos que cada contribuyente, por eso es un tema donde uno se sienta con un contribuyente a charlar del tema, y le hace una planificación fiscal de acá para adelante, y le dice, mirá, te conviene blanquear esto, te conviene hacer esto, te conviene hacer lo otro, porque este blanqueo ofrece muchas alternativas para considerar. ¿Hay un tope con respecto al monto a poder blanquear dentro de esta ley? Sé que no hay un mínimo, que es desde un dólar en adelante, pero ¿hay un tope o no? No, no, ninguno. No, no hay ningún tope. ¿Sí? El blanqueo hay que diferenciarlo en dos partes, que son bien distintas. El dinero y todo lo que no es dinero. ¿No? A ver, ¿cómo es eso? Lo que no es dinero no existe. ¿Cómo es lo que no es dinero? ¿Qué es eso? No, no. No, inmuebles, rodados. No, me expresé mal. El efectivo y todo lo que no es efectivo. ¿No? Entonces, el efectivo funciona así. Hasta 100.000 dólares no pagas nada. Más de 100.000 dólares es un análisis que lo hacemos ahora. Pero vamos a hablar primero de los hasta 100.000 dólares. Hasta 100.000 dólares no pagas nada. Lo tenés que depositar. Lo tenías que depositar. Hasta el 30 de septiembre. Ahora se prolongó hasta el 31 de octubre. Si vos lo depositabas hasta el 30 de septiembre, lo retirabas el 1 de octubre. O lo dejabas, pero tenías la libertad de retirarlo. Entonces, depositabas 100.000 dólares. No pagabas un peso y lo retirabas el 1 de octubre. Y ahora lo depositás hasta el 31 de octubre. No pagás un peso y lo retirás el 1 de noviembre. ¿Está bien? ¿Y vos decís que hay una prórroga que hace que lo puedas depositar el 30 de noviembre? No, hasta el 31 de octubre. ¿Y vos decís que no va a haber una nueva prórroga que diga que es hasta el 31 de noviembre para retirar el 1 de enero? No, no. Yo creo que no. Porque la recaudación viene bien. ¿Eh? La recaudación de este blanqueo viene simpática. O sea, es una campana de música que para el gobierno está siendo agradable. Por lo tanto, por lo que sea. Totalmente. Y entonces, ahora hablemos más de 100.000 dólares o su equivalente en pesos, ¿no? Que es lo mismo. Si vos depositás más de 100.000 dólares, si lo mantenés depositado o invertido hasta el 31 de diciembre del 2025, no pagás un peso. ¡Wow! Entonces, vos depositás 500.000 dólares. No lo podés retirar el 1 de noviembre. Lo tenés que dejar hasta el 31 de diciembre del 2025. Pero en ese plazo, hasta el 31 de diciembre del 2025, lo podés invertir. Y si vos lo invertís en fondos como una inversión, en obligaciones negociables... En plazos fijos en dólares, en cualquier herramienta básica o más compleja. Un montón de opciones que te da el Estado. Opciones que te da el Estado. Si vos lo invertís... Opciones que te da el Estado, pero que pueden ser títulos públicos del Estado o títulos privados, ¿no? Entonces, si vos lo invertís en esas opciones que te da el Estado, mientras vos lo tenés depositado, vas obteniendo una renta. No lo podés sacar. Si lo sacás antes del 31 de diciembre del 2025, el banco te retiene un 5%. ¿5%? 5%. No hay que retirarlo hasta el 1 de enero, entonces. Igual el 5% es bajísimo. Pero el 0,5% me gusta más. Bueno, son dos cosas distintas, ¿viste? Claro que es más lindo el 0,5% que el 5%, sobre todo cuando lo tenés que pagar. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero es súper barato. Vos imaginate que si tuviera la desgracia de que el FICO te detectara los 100.000 dólares que tenés guardados, esos 100.000 dólares, por el solo hecho que te lo detectaron, te cuesta 40.000 dólares el impuesto a la ganancia. Y entonces, acá te dicen, vos tenés 100.000 dólares guardados, blanquealo, vos tenés 500.000 dólares blanqueados, guardados, regularizarlos y te cuesta el 5%. No hay nada más barato en el mundo que eso. Ricardo, nos quedan un par de minutos, pero me quedé algo muy enganchado con esto del cruce de información con Estados Unidos. Me parece que, no creo que nos alcance el tiempo hoy, pero me parece que es un capítulo aparte, ¿no? Porque destrabada ese acceso a la información, se puede venir todo un capítulo aparte para todo lo que tenga que ver con el tema de fondos en el exterior. Me parece que cambia mucho la regla de juego para el mercado interno si esa apertura de base de información ocurre realmente. Claro, porque hay los grandes capitales, por ahí tienen estructuras societarias que terminan en las Islas Vírgenes, ¿no? Pero a lo mejor esas estructuras societarias tienen una cuenta a nombre de un fulano en Estados Unidos. Y entonces, pensemos que esto alcanza a cualquier ser humano normal que tiene 30, 50, 80, 300 mil dólares que los ahorró en Estados Unidos y que los tiene invertidos de alguna manera. Entonces, es importante, como dijiste vos, porque es un intercambio de información que comienza, ¿no? Y que va a estar, el FICO tiene herramientas para empezar a fiscalizar a esos contribuyentes. Entonces, para esos contribuyentes, el blanqueo, para los que no la tienen regularizada, el blanqueo es una solución a ese tema. Que si no la aprovechan, puede ser un problema futuro. ¿Podemos titular esta columna, este reportaje, con el título, a blanquear, a blanquear, que se acaba el mundo? Tal cual, tal cual. Es un buen título, o sea, no sé si es bueno, pero vende. Sí, totalmente. Vende, vende. Vende bien. Vende bien. Vende bien. Vende bien. Eso es un buen título. Por eso mejor dejemos conducirle el programa Juan la próxima semana. Ricardo, se nos acabó el tiempo. Me parece que este capítulo da para revisarlo por un par de semanas más adelante. Porque me parece que es un tema muy actual, es muy concreto, no es para las grandes empresas, para las pymes. Es para el ciudadano de pie, en este sentido, porque quien tiene por ahí, diría alguien de la colectividad, un péquele guardado por ahí de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 dólares, es un momento de pasarlo en blanco, tranquilo, que no va a pasar nada de lo que uno está habituado que pase. Pero imagínate vos, no sé, un amigo que tenga 30.000 dólares ahorrado, lo blanquea, no le cuesta nada y lo puede invertir en lo que quiera, ¿no? Hoy, si vos tenés 30.000 dólares y lo llevas a un corredor de bolsa y lo querés invertir en la bolsa, tenés que justificar de dónde sacaste el dinero, ¿me entendés? Entonces, y si no quedás inmerso en un régimen informativo, empezás a correr riesgos. Ricardo, mil millones de gracias por este espacio, un placer reencontrarme, muchas gracias por todos los conceptos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Ha pasado programa 200.